Hola, hola, hola mi gente, un saludo para todos, como están? En el día de hoy les voy a contar que tienen que hacer cuando sus insontes o parbaratas pierden movilidad en sus piernas, sufren de parálisis, como saben ellos cuando están pequeños, mi gente, cuando están pechones, si uno se los sobrepasa de alimento, ellos se desparraman, como dicen aquí, pierden movilidad en sus piernitas y dejan de caminar, hoy les voy a enseñar cual es el truco que yo tengo para levantarlos de nuevo y para que ellos vuelvan a caminar, los pichones que yo les mostré la semana pasada, ellos están sufriendo de parálisis, esto pasa como les dije, cuando uno les da mucha comida, ellos se desparraman, comienzan a sufrir de parálisis y dejan de caminarse, y sus paticas dejan de movilizarse, para eso yo les traigo un secreto, los alimentos que ustedes tienen que dar para que ellos vuelvan a tener movilidad en sus paticas y así puedan tener un sonante bien sano, una parbarata bien sana, en este momento les voy a mostrar lo que yo les estoy dando, mire, estos son los procedimientos que tienen que hacer, tienen que comenzar a darle naranja, maracuyá, tomate de árbol, y un banano, un guino maduro como le hicimos acá, esto porque mi gente, esto pasa también por la pajarina, muchas veces uno no puede darle tanta pajarina, es el alimento principal, pero no le puede dar tanta pajarina, ya cuando estén ya pasen otra vez de la parálisis y vuelven a darle su pajarina, o pueden hacer esto, agarran el recipiente como el video pasado, cogen una naranja o dos o tres naranjas, con el zumo de la naranja se la echan a la pajarina, con eso hacen la mezcla, con eso hacen la pasta y así se la dan, pero es recomendable que le den más tomate de árbol, maracuyá, con esto ustedes se darán cuenta que de 6 a 10 días sus cincontos están agarrando fuerza en sus paticas, ellos sufrieron de parálisis, pero como ven uno ya está andando, ya se montan sus palitos, aquel que está acá se los voy a mostrar, este que está acá todavía tiene, el más grande tiene parálisis en una de sus manitos, todavía no se va a parar, pero ya la otra ya agarró fuerza, o sea, él se mueve, ya está moviéndose bastante, se los aseguro que con este alimento ellos van a volver a tener movilidad en sus paticas, hay mucha gente que no sabe esto y cuando ellos pierden su movimiento en las paticas, pierden que no dan para caminar su movilidad, piensan que el cinconte ya se les murió, ya no va a volver a caminar, no va a volver a mover su patica, pero les aseguro que siempre con estos alimentos levanto a los pichones y van a ver que van a tener resultados, este era el secreto que yo les quería dar el día de hoy, tengan, tienen que tener paciencia, esto es de 6 a 10 días, ya ellos tienen como 7 días y les aseguro que van a volver a caminar, siempre que les doy este alimento y se harán de cuenta que les va a servir, mi gente, si les gusta el video, suscríbanse, toquen la campanita, tienen manito arriba, comenten que yo voy a estar pendiente de sus videos, de sus comentarios, perdón, voy a estar pendiente de sus comentarios, en el próximo video les voy a estar enseñando como tienen que hacer para que sus cincontes se aprendan rápido los cantos, los silbidos, porque hay mucha gente que dice, no, que mis insón temga no canta, la temga también canta, porque yo soy temga y salen cantadoras, bueno mi gente, nos vemos en el próximo video, chau chau.